Nuevo sistema policial, presidente de Nicolás Maduro anunció aumento de 50% y reestructuración de la PNB. Balance, dos muertes violentas se registraron durante las últimas horas en tan solo dos estados del país. Siguen en la calle, MUD ratifica movilización para el 14 de septiembre tras concentración ante el CNE. Corre el tiempo, rectora Tania D'Amelio asegura que el CNE tiene 15 días para presentar propuestas del 20%. Señalamiento, Estados Unidos afirma que el gobierno de Venezuela aplica tácticas represivas que violan la Constitución. Alerta roja y estado de emergencia tras derrumbes que dejó al menos 10 muertos en Guatemala. Regresó la fiesta, inician los Juegos Paralímpicos 2016 con 24 atletas venezolanos representando el tricolor nacional. Momento difícil, Wisin y su esposa libran batalla por la salud de su hija. Noticiero Benevisión, información justa y balanceada. Bienvenidos a la presente emisión de Noticiero Benevisión. Carolina Zulbarani y Milagros Samarano estamos listas para llevarles las informaciones más importantes ocurridas en las últimas horas. Comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció un aumento en las tablas salariales de la Policía Nacional Bolivariana. Espera que en los próximos meses se complete un contingente de 60.000 nuevos uniformados en todo el país. Rafael Aníbal Camacho nos tiene los detalles. El aumento del 50% de todas las tablas de salario de la Policía Nacional Bolivariana, así como lo hicimos con el sistema de bomberos, el CPC y el servicio penitenciario también. El jefe del Estado aprobó un desembolso de 25 millones de dólares para la compra de armamento y vehículos para la Policía Nacional Bolivariana. A su vez nombró una junta para la reestructuración de la PNB. Ha aprobado 25 millones de dólares para comprar el armamento, los chalecos y los vehículos necesarios para nuestra Policía Nacional Bolivariana. Informó la creación de la misión Garantes de la Paz, la cual será destinada a la seguridad social de los funcionarios del orden en todo el país. Anuncio la creación de la gran misión de seguridad social Garantes de la Paz, que va a proteger a toda la familia policial del país. A proteger su estabilidad, su salario, su derecho a la vivienda. Estos anuncios los realizó el mandatario durante el acto de graduación de 1.145 nuevos uniformados de la PNB y 850 del CICPC. El presidente Nicolás Maduro puntualizó que actualmente se preparan para convertirse en policías nacionales bolivarianos a más de 26.000 estudiantes en la Universidad Nacional de la Seguridad, que próximamente estarán en las calles de 89 municipios priorizados a lo largo del país para la lucha contra la delincuencia. Desde el Poliedro de Caracas, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Benevisión. El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, calificó como exitosa la actividad convocada por la MUT para este miércoles 7 de septiembre, denominada Las regiones exigen condiciones. Por otro lado, informó que hubo algunos reportes de presuntas agresiones de las cuales fueron víctimas los manifestantes de la oposición durante la concentración en las sedes regionales del CNE. Torrealba recordó las exigencias de la Mesa de la Unidad Democrática al Consejo Nacional Electoral para llevar a cabo el referendo revocatorio en el marco de la Constitución. Asimismo, reiteró el llamado a los venezolanos a participar en la movilización convocada para el próximo miércoles 14 de septiembre. A juicio de Luis José Mercano, ministro de Comunicación e Información, la oposición busca descalificar al Consejo Nacional Electoral para afectar la imagen de Venezuela en el mundo, justificando así una intervención extranjera. A través de su cuenta en Twitter, Mercano expresó que el objetivo de la unidad no es el revocatorio presidencial, sino desconocer los lapsos previstos por el ente comercial para el desarrollo del proceso refrendario. Asegura que difunden mentiras para malponer la actuación del poder electoral y de todo el Estado venezolano. Insiste que si quieren realmente activar el revocatorio para este año, la Unidad Democrática tuvo que haber presentado la solicitud con tiempo y suficiente antelación. El gobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles, reiteró que el próximo 14 de septiembre habrá una movilización nacional para exigir al CNE la fecha de recolección del 20% del registro electoral, además de la activación del referendo revocatorio. El líder regional exhortó de igual forma que se conforme una comisión técnica que incluya a la MUT a fin de que el proceso sea transparente. Capriles criticó que el oficialismo también convoque a concentraciones al mismo tiempo que lo hace la oposición. Por otra parte, cuestionó la visita del ex jefe de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, a Venezuela, por considerar que el país desconoce su agenda. La rectora del Consejo Nacional Electoral, Tania D'Amelio, criticó las actuaciones de la Mesa de la Unidad Democrática al convocar movilizaciones regionales para exigir respuestas respecto al recaudo del 20% del proceso revocatorio. Informó que la fecha ya es un hecho público y notorio. Tú me preguntas, entonces, si ya yo te di la fecha que haces tú convocando para amedrentar a mis compañeros de trabajo a que te den una fecha que tú conoces, ¿no? Entonces, bueno, precisamente en este momento la Junta está elaborando el proyecto para ser presentado ante el Consejo Nacional Electoral, que es definitivamente el que tomamos, donde tomamos la decisión. D'Amelio recordó que la presidenta del CNET, Ibiza y Lucena, presentó en días anteriores un cronograma donde se detallaba paso a paso los procesos para la activación del referéndum. Yo invito a todos los venezolanos y venezolanas que puedan ver el cronograma. Una vez que tú ves el proceso en el cronograma, que incluso está publicado en el Consejo Nacional Electoral, en su página, te darás cuenta que faltan varios pasos. Lo que yo quiero recordarle al país es que hay una norma, hay una resolución para llevar el referéndum, para llevar este proceso, este proceso que está en esta, que va a la segunda etapa, y nos regimos por una norma que dice que la Junta Nacional tiene 15 días para hacer la propuesta como debe ser el proceso, el 20%. El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que el gobierno de Venezuela aplica tácticas represivas que violan la constitución del país. En una conferencia anual del Banco de Desarrollo de las Américas, Biden, aseguró que el Estado venezolano atropella los estatutos de la Carta Democrática Interamericana. El funcionario norteamericano señaló que cientos de miles de ciudadanos se congregaron en Caracas para solicitar el referendo revocatorio. Agregó que el proceso refrendario debe ocurrir antes de fin de año. Roberto Mirabal, ministro para el Desarrollo Minero Ecológico, informó que el gobierno ya inició la etapa exploratoria del Arco Minero del Orinoco. Mirabal aseguró que el Ejecutivo espera aprovechar todas las potencialidades del área sin descuidar la conservación del ambiente. El Estado sencillamente, aquellas áreas que ya han sido explotadas y que ya tienen un nivel de afectación, vamos a aprovecharlas con racionalidad. Vamos a terminar de elaborar este proyecto, de extraer los recursos que hoy en día necesita también la Nación y después pasamos a un programa de restauración y saneamiento de esas áreas. No es abrir nuevas áreas para la minería. El ministro afirmó que las comunidades mineras del sur del país apoyan esta iniciativa gubernamental porque están conscientes de los beneficios que obtendrán. Académicos, intelectuales, dirigentes políticos y miembros de la sociedad civil venezolana encabezados por el presidente del partido Unión y Entendimiento, Irán Gaviria, se reunieron con el expresidente dominicano, Leonel Fernández, para plantearle que la solución a la crisis del país es el referendo revocatorio. Lirio Pérez con los detalles. Personalidades del sector universitario, asociaciones civiles, partidos y empresarios fueron escuchados por el exmandatario de República Dominicana, integrante de la misión mediadora de la UNASUR. Le hemos manifestado al presidente Fernández que si bien la crisis político-institucional es lo más evidente y que la salida a esta crisis es que el pueblo se exprese electoralmente a través del referéndum revocatorio que compartimos y apoyamos. Sin embargo, más allá de la crisis político-institucional, la crisis socioeconómica avanza a pasos más acelerados. El presidente de Puente, Irán Gaviria, actuó como vocero del encuentro. Aseguró que en el país se agudiza aceleradamente una crisis estructural. La inflación nos carcome, vienen de publicarse cifras que indican que en lo que va de año la inflación es de 331%, en el mes de agosto la inflación fue del 27% y entre agosto del 2015 y agosto del 2016 la inflación está cercana al 700% y esto hace estragos en los bolsillos y en los estómagos de nuestros compatriotas. Gaviria informó que harán llegar al expresidente dominicano una serie de propuestas para reactivar el agro y la producción y así también recuperar la economía que ya está a la orden del Ejecutivo Nacional. Lirio Pérez, Noticiero Benevisión. Un motorizado murió tras colisionar con un vehículo pesado cuando circulaba a exceso de velocidad y en estado de embriaguez por la avenida Los Ilustres aquí en Caracas. El accidente ocurrió a las 6 de la mañana en la avenida Los Ilustres en la entrada hacia el Hospital Clínico Universitario de la UCB. La víctima quedó identificada como Cristian Blanco de 36 años. Allegados cuentan que el hombre, quien era mecánico, venía acompañado por una dama en su motocicleta luego de compartir en una celebración. Motivos de trago, un poco de ebriedad y bueno, falta de conciencia por decir de ambas partes, porque no se explica bien el caso. Se conoció que el acompañante del fallecido fue trasladado a un centro de salud y su pronóstico es reservado. Un funcionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar fue hallado muerto en la autopista Francisco Fajardo, cerca de El Rosal, sentido oeste aquí en Caracas. La víctima quedó identificada como Kerman Rodríguez, de 35 años de edad. Versiones extraoficiales señalan que el funcionario circulaba en una motocicleta y fue alcanzado presuntamente por otro automóvil que lo venía siguiendo, por lo que perdió el control de la moto cayendo en la carretera y otro vehículo lo arrolló. En el lugar se apersonaron efectivos de varios cuerpos de seguridad para resguardar la zona, lo que generó un fuerte congestionamiento vial en la autopista Francisco Fajardo, sentido oeste a la altura de El Rosal. Las autoridades investigan el suceso. En Cogedes, un presunto secuestrador cayó muerto tras enfrentarse a una comisión del CICPC Carabobo. El hecho se registró en el sector Los Pegones del municipio de Tinaquillo, donde un hombre que había sido secuestrado fue rescatado. Los funcionarios localizaron al ciudadano que había sido secuestrado en el estado Carabobo y trasladado a Tinaquillo. Luego de las labores de investigación, el CICPC llegó a una vivienda en el sector Los Pegones, la cual era custodiada por un sujeto que al percatarse de la presencia policial efectuó varios disparos contra los detectives. Los funcionarios repelieron la acción, logrando herir al hombre identificado como Jesús Alberto Pérez, de 39 años, quien fue trasladado hasta el hospital Joaquina Rotondaro de Tinaquillo, donde falleció después de su ingreso. En las últimas horas, funcionarios de Poli Táchira desarticularon dos bandas delictivas dedicadas al robo, extorsión y sicariato. El Cuerpo de Seguridad investiga si estos grupos poseen vínculos con organizaciones internacionales. Marinette Glot con los detalles. De los grupos desarticulados, fue capturado el cabecilla de uno en el municipio Ayacucho. El sujeto fue identificado como Roberto Almeina Padrón, venezolano de 25 años. Poli Táchira no descarta la relación con varias muertes por encargo. Se estaban verificando con los cuerpos detectivescos, porque también en el municipio Independencia, Capacho, el día de anoche fue capturado también dos ciudadanos que se desplazaban en una moto. Y al ser intervenido por la policía del estado, se les encontró un arma de fuego calibre 38. Estamos verificando si esas armas, las cinco armas retenidas el fin de semana por Poli Táchira, alguna está involucrada en cualquier delito o sicariato aquí en el estado. Tenemos una cierta cantidad de aproximadamente 380 detenidos aquí y en las diferentes coordinaciones. El director de Poli Táchira alertó sobre el hacinamiento en los calabozos de la Comandancia General, los cuales tienen una capacidad de 200 reclusos. Actualmente, 82 están penados, sin que hayan sido trasladados. Durante las últimas horas, la policía regional ha detenido a 12 personas. Destaca la captura de alias Caracas por microtráfico de droga y antecedentes por este delito en Kenikea, municipio Sucre. En Táchira, Marina Eglot, Noticiero Benevisión. 15 familias del sector Huaycoco de Petares se vieron afectadas por un deslizamiento de tierras que ocasionó el derrumbe de dos viviendas. Piden reubicación inmediata. Ángel López nos amplía la información. Desde el pasado domingo, habitantes del sector La Fénix denunciaron el deslizamiento producto de terrenos inestables afectados por la filtración en tuberías de aguas hervidas. No, lo que pasa es que aquí había una filtración, hace años, que había una filtración acá de aguas negras. Entonces, justamente, claro, uno se le decía a la gente que la acomodara y que la acomodara y nunca la querían acomodar. Y bueno, y eso fue lo que vino causando el daño de todas estas construcciones. Protección Civil del municipio de Sucre desalojó a todas las familias en peligro por el deslizamiento. No se registraron heridos. Aquí hay aproximadamente 15 viviendas que quedaron, pues, digamos, sin vía principal. Aquí también tuvimos dos viviendas con unas construcciones bastante amplias, o sea, una vivienda de cinco niveles. Cada una de estas que hoy día, pues, lo tenemos en colapso ya los próximos, digamos, minutos o horas. Esta vivienda seguramente va a terminar de colapsar. Tras el derrumbe de estas dos viviendas, miembros de las 15 familias desalojadas por orden estricta de protección civil y en condiciones de damnificados, exigen una inmediata reubicación y seguridad continua en horas de la noche, aun cuando persiste la situación de lluvias, por miedo a la pérdida total de la infraestructura y el robo de enseres. Desde Huaycoco 1, en Petare, Ángel López, Noticiero Benevisión. Simpatizantes de la oposición marcharon hasta las sedes del Poder Electoral en todo el país para exigir la fecha para la recolección del 20% para activar el referendo presidencial. Euclides Sotillo nos amplía esta información. Acompañado de cientos de ciudadanos y dirigentes políticos desde la Plaza Abrión de Chacaito, aquí en Caracas, el secretario ejecutivo de la MUT, Jesús Torrealba, insistió en que seguirán exigiendo compresión de calle que permita la realización de la consulta popular en 2016. Venimos a decirle a los señores del PSUB-CENE que no nos vamos a calar malandrerías, que estamos exigiendo 40.000 máquinas para establecer el derecho del pueblo a hacer su manifestación de voluntad. Están rodeados por un país que quiere cambio, están rodeados, así que se dan, abran paso, que aquí lo que viene es convivencia, paz y democracia. Aquí lo que viene es referendo revocatorio. Durante esta protesta ciudadana de 10 minutos en Chacaito, también las esposas de los presos políticos como Mixi Capriles de Ledesma denunció persecución por parte de organismos de seguridad del Estado a la dirigencia opositora. Vamos a seguir, tengan la plena seguridad, tras la búsqueda de algo que es imposible que dejemos de seguir buscando, que es la libertad para nuestro amado país y la libertad plena para hombres y mujeres que jamás debieran de estar donde están ahorita presos injustamente. La dirigencia de la unidad también ratificó que de no recibir respuesta por parte del CNE en las próximas horas, realizarán movilizaciones de 12 horas en todos los estados del país. En la Plaza Abrión de Chacaito, Euclides Sotillo, Noticiero, Buena Visión. Miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela en Miranda se concentraron en los teques en apoyo al presidente de la República, Nicolás Maduro. Nuestro compañero Alberto Rebeto nos tiene la información. La dirigencia de la Tolda Roja en la entidad se concentró en la calle Junín de la capital mirandina. Desde allí afirmaron estar atentos para defender los logros sociales y políticos alcanzados durante la gestión del presidente Nicolás Maduro. Ratificando nuestro compromiso de seguir trabajando, de seguir luchando en pro de la superación de las dificultades, pero también en pro de defender todas las conquistas sociales, todas las conquistas políticas que hemos logrado en estos últimos años y además ratificar que el futuro es socialista. Por su parte, la presidenta del Consejo Legislativo en Miranda, Aurora Morales, afirmó que el diálogo es necesario para conseguir soluciones a los problemas que afectan a la ciudadanía. El pueblo miratino quiere paz. El pueblo miratino lo que quiere es que nos pongamos a trabajar, que tengamos el diálogo para resolver los problemas del pueblo a sus problemas estructurales en lo económico. La dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela en la entidad anunció nuevas movilizaciones en marco de la defensa de la paz. Cabe mencionar que durante las actividades políticas un fuerte contingente de la Guardia Nacional se desplegó en la ciudad de Los Teques a fin de garantizar el orden público y resguardar las instalaciones del Consejo Nacional Electoral. Desde la ciudad de Los Teques de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero, Benevisión. Decenas de mirandinos y dirigentes de la MUT se movilizaron para exigir la activación del referendo revocatorio de este año. Maoli Aldana nos cuenta más. Aunque estaba previsto que se movilizaran hasta el CNE, se mantuvieron a siete cuadras de la sede del organismo electoral en la capital mirandina. Desde el Mercado Plaza, punto de concentración en el que habitantes de diversos municipios de ese estado salieron a recorrer las calles del casco central haciendo un solo llamado. Revocatorio ya. A las 12 del mediodía se detuvieron por 10 minutos para acompañar la protesta que se realizó en Caracas. Mira, esto lo llenaron de guarimbas todos los teques, pero aún así aquí está nuestro pueblo organizado, en paz, con tranquilidad, dando esa demostración contundente de lo que queremos en nuestro país. Nadie quiere violencia, aquí lo único que quiere violencia es el gobierno y esta esperanza que se siente aquí es la que nos va a convocar al referendo revocatorio este año. La diputada Adelsa Solorza nos señaló que seguirán dándole continuidad al manifiesto del 1 de septiembre y destacó el carácter pacífico de esta nueva acción de calle. El referendo revocatorio que tiene que ser este año porque en definitiva es la decisión del pueblo. Una decisión del pueblo que no puede ser alterada ni vulnerada por ningún ente ni por ninguna institución y mucho menos por un gobierno que se empeña en atornillarse en el poder a pesar de la petición clara, fuerte y alta del pueblo de Venezuela. Ante la nueva visita que hacen los expresidentes del gobierno español, Jorge Luis Rodríguez Zapatero y Leonel Fernández de República Dominicana, el diputado de la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro, reiteró que el único diálogo que aceptarán es el referéndum revocatorio y que se mantendrán en las calles hasta tanto el Consejo Nacional Electoral de la fecha para la recolección del 20%. Desde Los Teques, Estado Miranda, Maoli Aldana, Noticiero Benevisión. Reinaldo Castañeda, gobernador del Estado portuguesa, expresó que la oposición responde solo a una agenda de violencia. Indicó que se deben debatir las ideas sobre todo en temas de producción y economía para lograr cambios tangibles en la nación. Yo creo que allí hay una agenda oculta, hay una agenda de violencia que nosotros tenemos que siempre estar denunciando, denunciando y tomando las medidas preventivas, las medidas de alerta, como lo hicimos el primero de septiembre. Castañeda también manifestó que la gran misión de abastecimiento soberano ha venido corrigiendo errores en la distribución y en la producción de los alimentos. Indicó que actualmente en portuguesa existen 250 mil hectáreas sembradas de maíz amarillo. Todavía no es suficiente, todavía dependemos de algunos recursos importados, pero vamos a ir poco a poco asumiendo la producción y garantizando todos los insumos que requiere el productor. El gobernador resaltó que en portuguesa el esquema de salud de barrio adentro se ha concentrado en la prevención y atención primaria de sus habitantes. Finalmente este jueves se cumplen 360 años de la aparición de la Virgen de Coromoto en Guanare y esperan la visita de más de 30 mil feligreses para acompañar a la patrona de Venezuela. Los dirigentes de la oposición Juan Guaidó y José Manuel Olivares encabezaron la marcha convocada por la Pensa de la Unidad Democrática, la cual partió desde el paseo marítimo de Katy Alamar hasta la sede del Consejo Nacional Electoral en Caravalleda. La petición fue muy concreta, exigir a ese organismo celeridad en los lapsos para la realización del referendo revocatorio. Santiago Gutiérrez nos amplía esta información. No nos amedrenta, más miedo tiene hoy Nicolás Maduro a una elección que voluntad popular o cualquier miembro de la Unidad a la cárcel. Dirigentes regionales de diversos sectores y zonas populares del estado Vargas recorrieron más de 20 kilómetros a través de las principales vías de Katy Alamar, Maiketía, La Guaira, Macuto y Caribe, hasta la sede del Consejo Nacional Electoral Regional, donde vociferaron con signas solicitando la realización del referendo revocatorio este mismo año. Todo esto a pesar de que la sede del organismo estaba cerrada por una decisión oficial. Hoy lamentablemente vimos la vagancia, la flojera de quienes le hacen perder tiempo al país. Un país que ha demostrado en la calle como primero de septiembre que debe haber referéndum revocatorio. Que la decisión tomada de cambios irreversibles y hoy vemos como el CNE tomó el día libre. Cuerpos de seguridad ciudadana se mantuvieron alertas durante todo el recorrido, el cual se desarrolló en completa normalidad. Dos horas 27 minutos duró la marcha hasta Caravalleda, zona del litoral central donde los líderes de la oposición anunciaron que en las próximas horas van a dar a conocer los detalles de las próximas movilizaciones en este estado. En Vargas, Santiago Gutiérrez, Noticiero Benevisión. Oficialistas se concentraron en las adyacencias de la Oficina Regional del Consejo Nacional Electoral en el Zulia y llegaron hasta la sede del Instituto Nacional de Servicios Sociales. Desde la tarima central, el gobernador de la entidad, Francisco Arias Cárdenas, manifestó que el pueblo se levanta por la paz y rechaza los actos violentos. Señaló que el revocatorio no puede realizarse cuando la oposición lo quiera. Dijo que deben respetar los lapsos y el cronograma establecido. El Consejo Nacional Electoral les puso fecha para que recojan, para que recojan la firma sin trácalas y sin trampas. Y nosotros vamos a estar atentos y trabajando con Maduro, trabajando con Chávez, trabajando por la revolución. La oposición también se movilizó en el estado de Zulia hasta la sede del Consejo Nacional Electoral para exigir se active este mismo año el referendo revocatorio. José Leonardo Nava con los detalles de la movilización en la entidad. La marcha en la que participaron distintas organizaciones políticas y la sociedad civil partió desde la avenida de Elícias con prolongación Circunvalación 2 de Maracaibo y llegó a la sede regional del Poder Electoral en el sector El Milagro. Allí fueron recibidos por un contingente de la Policía Regional y la Guardia Nacional Bolivariana, quienes luego de varios minutos permitieron el paso de una comisión a las instalaciones del CNE para consignar un documento en el que exigieron la fecha de la recolección del 20% de firmas para el revocatorio, así como el despliegue de toda la maquinaria electoral para dicho proceso. Que se conforme una comisión técnica en la que esté representación del PCV, del CNE y de la Mesa de la Unidad Democrática. No importa que sea un dos para uno, pero que en esa comisión técnica se establezcan los detalles para que podamos hacer un buen proceso de recolección de firmas. La manifestación que se desarrolló de manera pacífica contó con la participación de la alcaldesa de Maracaibo, Evelín Trejo de Rosales, quien reiteró que el 80% de los venezolanos quieren un cambio a través del mecanismo constitucional y lejos de la violencia. Las fuerzas democráticas y todo en general que hemos decidido convertir a las capitales de Venezuela en capitales de la paz. Esa misma concentración, esa misma marcha, esa forma civilista, esa manera pacífica de exigir nuestros derechos es la que se pone de manifiesto en este estado y en esta ciudad capital de Maracaibo. Los factores de oposición en la entidad aseguran que a pesar de la campaña de abedrentamiento el próximo 14 de septiembre saldrán nuevamente a las calles de forma pacífica. En esta oportunidad, al igual que en el resto del país, la movilización durará 12 horas. En Maracaibo, José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión. En Caracas, dirigentes y simpatizantes del Partido Socialista Unido de Venezuela se concentraron para la toma cultural de la plaza Diego Ibarra en apoyo al presidente Nicolás Maduro y al Consejo Nacional Electoral. Diana Vázquez con los detalles. La diputada por el gran polo patriótico Tania Díaz dijo que a diferencia de la oposición, el PSUV toma los espacios en paz con buena voluntad y esfuerzo por respetar el derecho político de la Constitución y las instituciones. El propósito político de este liderazgo de la derecha es la violencia. Quieren por la vía de la violencia conquistar lo que no pueden conquistar por la vía política. Quieren que vengan fuerzas extranjeras interventoras a resolver lo que no han podido ellos lograr aquí en 17 años. Zulaya Aguirre, dirigente de las mujeres del PSUV, acusó a Lilian Tintori, esposa del dirigente Leopoldo López, de provocar alteraciones al orden público al haberse acercado a los alrededores del CNE. A la madre que hemos perdido a nuestros hijos tenemos que ir al cementerio a poner una flor. Por eso yo le digo al país, no caigamos en provocación. Nosotros estamos hechos de amor, de paz, de dolor, sí, de rabia, sí, pero aquí... Las dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela rechazaron que Lilian Tintori denunciara en la Corte Penal Internacional de la Haya presuntos delitos de lesa humanidad por parte del presidente Nicolás Maduro. Diana Vázquez, Noticiero, Benevisión. Lady Gómez, diputada de la Asamblea Nacional por la Unidad, asegura que el anuncio del presidente Maduro de una posible eliminación de la inmunidad a los diputados obedece a un tema político y a la radicalización de la revolución. Recordemos que Nicolás Maduro, aparte de tener al pueblo en la calle exigiendo revocatorio, tiene a un partido que se llama PESU, también con muchísimas divisiones. Y mientras Nicolás Maduro, cada vez que sale, lo que hace es entorpecer el futuro de los venezolanos cuando declara una medida. Por otro lado está Diosdado Cabello, que está en campaña nacional, esperando a ver que en el momento que se revoque Nicolás, él pudiera ser un posible candidato. Entonces, esto a Nicolás lo tiene desestabilizado y él tiene que hacer una competencia en el término del radicalismo. Y si Diosdado anda en el país diciendo que no va a aceptar el referendo, pues es un efecto que él diga que va a quitar la inmunidad parlamentaria para ver cuál de los dos es más radical, es más sectario y amedranta más. Gómez asegura que el gobierno nacional siente temor a medirse en una consulta electoral porque perdieron el apoyo del pueblo. Que nosotros no estamos en una competencia mediática para ver si son ellos más y si somos menos. Sencillamente eso lo vamos a demostrar el día que vayamos a una consulta electoral, la cual el gobierno hasta estos momentos le tiene mucho temor, porque todas estas perturbaciones, todas estas dilaciones que se han venido dando en el procedimiento administrativo de la activación del referendo no tiene otra interpretación distinta al inmenso temor que tiene el gobierno de ir a una consulta electoral porque saben que perdieron lo más importante que puede tener un proyecto político, el afecto del pueblo que es aquel que protagoniza al poder en el espacio. La parlamentaria manifestó que las recientes protestas pacíficas convocadas por la oposición han demostrado que el pueblo no siente temor por amenazas de grupos adversos y que están dispuestos a luchar por un futuro mejor. En Guatemala al menos 10 personas murieron tras un deslave causado por las intensas lluvias. El suceso se produjo en la colonia Santa Isabel II el martes por la noche. De acuerdo a los acuerdos de rescate, dos menores de edad forman parte de las víctimas mortales. Las constantes precipitaciones ocasionaron que un muro de concreto se viniera abajo junto a un contenedor que cayó encima de las viviendas. En octubre de 2015 un hecho similar causó la muerte a 280 personas en el sector Cambray al sureste de esa nación. Momento de hacer una pausa aquí en Noticiero Benevisión. Enseguida regresamos con mucha más información. No se retiren, ya venimos. John Terán necesita con urgencia una prótesis Montgomery número 14 o 16, rama larga. Favor comunicarse al 0412-958-8360. Un aporte más de Noticiero Benevisión por Venezuela. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. Según el vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturis, para el último cuatrimestre de este año estiman inicie la regulación de la distribución de alimentos en el país debido a que el periodo de cosecha comienza en septiembre. Zulimar Dudamel estuvo en el encuentro nacional de salas de batalla realizado en la Escuela de Planificación y nos amplía estos detalles. Durante el cierre de este encuentro, el vicepresidente Isturis indicó que cuentan con una cantidad importante de materia prima para la elaboración de productos de primera necesidad. En cuanto a la movilización que estima realizar la oposición el próximo 14 de septiembre, apuntó que para ellos este es un mes de paz, por lo que saldrán a la calle a celebrar con respeto y convivencia. Debemos ir hacia la regularización y quiere decir que nosotros tengamos en cuatro meses resuelta toda la producción, no, sino que habíamos llegado a un piso. Nosotros veníamos desde enero bajando hasta llegar a mayo, en mayo tocamos piso y hemos comenzado un despegue, junio, julio, agosto y te juro que septiembre va a ser mejor que agosto y octubre va a ser mejor que septiembre, no porque yo lo diga, sino porque nosotros tenemos más territorio sembrado este año que el año pasado. Por su parte, la ministra para las comunas, Isis Ochoa, dijo que durante este encuentro estuvieron presentes más de 1.200 vocerías para atender el trabajo metodológico del Plan Maestro Comunal y así reforzar el trabajo del Plan Productivo de la Nación. Esto significa no solamente la organización del poder popular en los diferentes ámbitos que están establecidos en las leyes del poder popular, sino también el plan productivo de la nación. Finalmente, el vicepresidente Isturiz aseveró que la oposición no tiene ninguna intención de ir al diálogo, pero que la posibilidad de dialogar sigue abierta. Y les sugirió que esperen que el presidente Maduro culmine su mandato para que puedan ir a elecciones, porque según su juicio no habrá revocatorio. En el Estado Sucre, con la participación de diferentes organizaciones políticas, realizaron la denominada Toma de Cumaná, exigiendo que se anuncie la recolección del 20% de las firmas para activar el referéndum revocatorio. Joan Natalí Ceballos nos tiene la información. Sin contratiempos, transcurrió la jornada de protestas, que inició desde las 9 de la mañana en el centro de Cumaná, con una concentración y posterior marcha hasta las sedes regionales del Consejo Nacional Electoral, donde se encontraba una barricada de la Guardia Nacional y simpatizantes del partido de gobierno. Que se diga cuándo van a dar la fecha para el 20%. Y exigimos además que hayan garantías constitucionales para que podamos de una vez por todas poder saber cuál es la fecha que nosotros vamos a tener para la recolección, no de cuatro, sino de ocho millones de venezolanos. Paz le exige imparcialidad al poder electoral y pronta respuesta a la solicitud que realizan. Que con más fuerza que nunca saldremos a la calle este próximo 14 de septiembre e invitamos desde allá a toda la ciudadanía para la toma de las capitales de todo el país. Desde el Estado Sucre, Joan Natalí Ceballos, Noticiero Benevisión. El ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, estuvo en el Furrial en el Estado de Monagas para iniciar el operativo Cambalachi, cuyo objetivo es disminuir el consumo eléctrico. Alexis Abreu nos tiene esta información. Informó que un total de 70.000 aires se han entregado a nivel nacional. En esta oportunidad fueron beneficiados los habitantes de la parroquia del Furrial de Maturín. Esto como parte de las políticas emprendidas por el gobierno nacional para estimular a un uso consciente de la energía domiciliaria. Hasta posiblemente el 31 de diciembre, pero el número total de aires acondicionados que vienen para el Estado de Monagas son 100.000 aires acondicionados. Por eso esta operación es pica y se extiende hasta el 31 y sigue para el año 2017 de manera tal de cubrir todas las necesidades y demandas. De igual forma, el ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, anunció la entrega de 200 luminarias dentro del plan de embellecimiento de la ciudad de Maturín, así como 100.000 bombillos ahorradores y dos carros esta para la entidad. Por su parte, la gobernadora del Estado de Monagas, Yelix de Santaella, agradeció al gobierno nacional por la instalación de este importante operativo. Agradecemos altamente al gobierno bolivariano este operativo que está instalándose hoy acá en el Furrial, no solo el operativo Cambalache, que tiene que ver con darle la disponibilidad a nuestro pueblo que pueda cambiar su aire viejo que consume mucho por un aire nuevo que consume menos energía. Cabe destacar que para todo el territorio nacional se entregarán 2 millones de aires acondicionados. Desde el Estado de Monagas, Alexis Abreu, Noticiero, Benevisión. El secretario ejecutivo de FETRA Salud, Pablo Zambrano, denunció ante el Ministerio para la Salud que grupos violentos amenazan y agreden a pacientes y trabajadores del Hospital Clínico Universitario. Zambrano informó que en el informe o en el ministerio, rechazaron la situación y acordaron mantener reuniones para atender los problemas de seguridad del centro de salud. Los trabajadores que andan armados andan tranquilamente, impunemente, caminan por el centro de salud y esto significa que la directora, quien es la que permite este tipo de hechos, bueno, demuestra una gran complicidad y los trabajadores, por supuesto, que en su mayoría son mujeres, se sienten aterrorizados. Los trabajadores del Clínico Universitario presentaron también la denuncia en el 6CPC, la Fiscalía General de la República, Defensoría del Pueblo y Organización Internacional del Trabajo. El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, afirmó que no existen denuncias ante el Poder Moral sobre acciones de colectivos armados en hospitales del país, por lo que desestimó las supuestos hechos vandálicos en los recintos de salud. Viana Martínez nos amplía esta información. Durante un recorrido realizado en el Hospital José María Vargas, el Defensor del Pueblo brindó una serie de recomendaciones, entre las que destacan la dotación de insumos, reparación de instalaciones y ascensores, además de la necesidad de mayor seguridad en los espacios. Negó la presencia de colectivos armados en el lugar. Yo no tengo la información oficial, ni de autoridades, ni denuncias que nos ha llegado la Defensoría de que esto lo controlan grupos ajenos a lo que son las autoridades policiales y militares. De eso ocurrir, obviamente, sería un hecho irregular que nosotros rechazaríamos, pero oficialmente no hay ninguna denuncia al respecto. William Saab afirmó que el Gobierno Nacional ha prestado especial atención en resolver la crisis de insumos médicos en los hospitales. Nosotros hemos producido aproximadamente cinco documentos contentivos de recomendaciones en base a aproximadamente ya para esta fecha más de mil inspecciones realizadas en todo el país, a centros hospitalarios, ambulatorios, etc. El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, afirmó que las recomendaciones realizadas al Hospital José María Vargas serán hechas llegar al Ministerio de Salud para que el ENTE tome acciones, sobre todo en la seguridad del recinto. Diana Martínez, Noticiero Benevisión. Trabajadores azucareros exigieron al Ministerio de Trabajo su reincorporación luego de que fueran despedidos por denunciar supuestos hechos de corrupción en el sector. Están despedidos aproximadamente 1.200 trabajadores, pero exigiendo reenganche como tal. Habemos 222 trabajadores y estamos aquí pidiendo que se reenganchen a partir de hoy. Los trabajadores señalaron que están dispuestos a mantenerse todo el tiempo que sea necesario a las afueras del Ministerio de Trabajo hasta que se cumplan sus peticiones. En Monagas, el precandidato de Acción Democrática a la Gobernación, Luis Eduardo Martínez, expresó durante el acto de protesta pacífica frente a la sede regional del CNI que el revocatorio es la solución para aliviar la tensión que se mantiene en el país. Estamos en la calle con nuestros diputados, con el pueblo, exigiendo revocatorio ya, que prontamente el Consejo Nacional Electoral se pronuncie y que tengamos la oportunidad de validar las manifestaciones de voluntad necesarias para activar el proceso revocatorio. Martínez aseveró que un cambio político y económico es la vía para comenzar a superar las dificultades económicas y sociales por las que atraviesa Venezuela. Desde este viernes 9 hasta el domingo 18 de septiembre se suspenderá el paso de trenes entre las estaciones Ruiz Pineda y las adjuntas de la línea 2 del metro de Caracas para continuar con los procesos de modernización del sistema. El presidente del sistema de transporte, Gerardo Quintero, informó que estas labores incluirán la sustitución de ocho aparatos de vías en línea 2. Indicó que la estación Ruiz Pineda funcionará como una estación terminal donde llegarán y partirán los trenes. Para las labores se contará con 200 trabajadores del sistema metro, junto al equipo de autoridades que apoyarán en la orientación y seguridad de los usuarios y tránsito en la zona. Quintero destacó que una vez más que culminen los trabajos de modernización, mejorará la confiabilidad y rapidez del paso de trenes por esa zona. Hacemos una pausa. Al regreso, estragos. Diez muertos dejó deslizamiento por lluvias en Guatemala. Enseguida regresamos. María Gabriela González necesita Protopic en crema o un cuento y los medicamentos que ve en pantalla. Por comunicarse al 0426-711-1491. Un aporte más de Noticiero Televisión por Venezuela. En México, la tormenta tropical Newton tocó tierra en el estado de Sonora luego de haber pasado por la Baja California. El fenómeno natural dejó dos fallecidos y tres desaparecidos. La tormenta atravesó el Golfo de California y entró nuevamente por el noreste del país, en la Bahía de Quino. En su previo paso por el país azteca, Newton generó daños materiales menores y cortes de suministro eléctrico. Se prevé que la tormenta, que se desplaza a 28 kilómetros por hora, registre un debilitamiento y se disipe antes de la madrugada del próximo jueves. En Egipto, al menos cinco personas fallecieron y otras 27 resultaron lesionadas. Esto ocurrió al volcarse tres vagones de un tren a las afueras de El Cairo. El Pentágono denunció la intercepción peligrosa de un avión de vigilancia de Estados Unidos. Asegura que una aeronave de combate rusa fue avistada en el espacio aéreo internacional sobre el Mar Negro. El candidato republicano Donald Trump aseveró que en caso de llegar a la presidencia de los Estados Unidos, una de sus primeras actuaciones como mandatario nacional sería asignar un nuevo presupuesto para re-incentivar las fuerzas militares de ese país. Brasileños celebraron este miércoles el Día de la Independencia de su país. A propósito de esta fecha, un grupo manifestó en contra del nuevo presidente Michel Temer y en apoyo a la exmandataria Dilma Rousseff. Y de acuerdo a la UNICEF, unos 50 millones de niños viven lejos de sus hogares debido a conflictos o hechos de violencia en sus países de origen. En un informe titulado Desarraigados, el organismo urge a gobiernos del mundo a mejorar la situación de los pequeños. Hacemos una pausa, al regreso oraciones. Reguetonero y su esposa luchan para sobreponerse a enfermedad de su hija. Ya venimos. Yo soy Mayerlin Carvalho desde el estado Bolívar. Eliezer Hernández en Guarico. Jenny Soto en el Zulia. Héctor Villa desde el estado Aragua. Vanessa Monsalve en el estado Apure. Gregor y Brusual en Cogedes. Somos Noticiero Venevisión. Ramón Gerardo Aguilar necesita con urgencia donantes de sangre. Favor diríjase al Hospital Domingo Luciani aquí en Caracas o comunicarse al 0416-414-1371. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Carélis Cuadros y comenzamos las noticias de Estrenos y Estrellas con la emotiva despedida de Juan Gabriel que congregó a más de un millón de personas. Las cenizas del reconocido cantautor llegaron al Palacio de Bellas Artes este lunes y según reportan los medios locales, el homenaje se extendió por más de 29 horas. El recinto recibió el mayor número de visitas en la historia entre personas en sillas de ruedas, niños en brazos, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad que anhelaban poder despedirse de Juan Gabriel. La urna del Divo salió del vestíbulo central cuando concluyó la última de las guardias encabezada por su hijo Iván Gabriel Aguilera, su esposa, familiares y amigos. A las afueras la celebración continuó con las porras, cantos populares y músicos mexicanos. Tal como estaba previsto, las cenizas de Alberto Aguilera ya están en Ciudades Juárez y reposan en la chimenea de su casa ubicada en la avenida 16 de Septiembre y Colombia, así como lo habría dispuesto en vida. Seguimos con Huisin y el mensaje que envió sobre la enfermedad de su hija Victoria. El reguetonero y su esposa luchan emocionalmente para sobreponerse a la malformación cromosómica que sufre su hija recién nacida. Huisin emitió un comunicado agradeciendo las muestras de cariño y pidió que continúen con sus oraciones. El puertorriqueño también dijo, siempre he respetado y colaborado con los medios de comunicación sobre cualquier asunto relacionado a mi carrera profesional. Sin embargo, en esta ocasión la salud de nuestra hija es lo más importante para nosotros. Solicitamos de manera respetuosa que nos brinden el espacio para enfrentar esta situación en la privacidad de nuestra familia. Y a Taylor Swift le duró muy poco su nuevo amor. Según algunos medios, a tan solo tres meses la cantante habría tomado la decisión porque su compañero busca una relación más pública y presente en los medios, al contrario de lo que ella quiere. Recordemos que Taylor comenzó a salir con Tom después de dos semanas de haber terminado con el DJ Calvin Harris, con quien tenía un año de relación. Hasta el momento ninguna de las dos celebridades se ha pronunciado sobre la ruptura. Con esto finalizamos por hoy. Yo soy Carielis Cuadros, los espero mañana en nuestra emisión matutina. Gracias Carielis. Hacemos una pausa, al regreso, ¡sorpresa! Abierto de tenis en los Estados Unidos, se quedó sin uno de sus protagonistas. Los detalles tras la pausa. Ya venimos. El paciente Pedro Fonseca Betancur necesita con urgencia donantes de sangre a RH negativo. Favor comunicarse al 0412-733-8947. Un aporte más de Noticiero Televisión por Venezuela. Iniciamos los deportes trasladándonos una vez más a Río de Janeiro, porque este miércoles se llevó a cabo la ceremonia inaugural de la 15ª Justa Paralímpica en el mítico Estadio Panacaná. Un total de 4.350 deportistas de 176 países dijeron presente que esta ceremonia inaugural que una vez más se llenó de colores y mucha música en la ciudad carioca. La delegación venezolana defiló guiada por la abanderada nacional, la velocista Sol Rojas. Los 24 guerreros que representarán al país verán acción en las disciplinas de natación, atletismo, ciclismo, tenis de mesa, judo y potencia a lo largo de dos semanas de competición. Finalizamos con tenis porque este miércoles el japonés Kei Nishikori avanzó en las semifinales de US Open con una sensación de triunfo en cinco sets sobre uno de los grandes favoritos a ganar el título, el británico Andy Murray. Su rival en la siguiente ronda se decidirá en el duelo entre Juan Martín del Potro y el suizo Stan Wairinka. Por su parte, Nova Djokovic y el francés Gael Monfis disputarán el otro pase a la gran final del torneo. Recuerden, Noticiero Benevisión, Canal 4, reporta, ustedes deciden. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.